¡Suscríbete! No dudes que yo le incluya una taza de café. ¡Café Lealtad también, señores! ¡Venga, tío, manesco! ¡Venga! ¡100% puertorriqueño! ¡Ahí de Puerto Rico! ¡Es un poquito! Los voy a llevar para la Hacienda Lealtad para que vean el proceso del café. ¡100% de aquí! ¡Venga, tío, manesco! Si esa oferta te va bien, tú me compras un gallo. ¡Deja el gallo! ¡No estás mal con el gallo! ¡Están hablando de negocio! ¡Mira! ¡Aquí voy a adquirir! ¡Mira! ¡La oferta! ¡O-fer-ta! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Los adultos pagan y los niños comen gratis! ¡Esa es la oferta! ¡Ajá! ¡Eso! ¿Qué tú haces? Los niños comen gratis. ¡Eso es para los clientes, Sangre! Tú eres de la familia. ¡Ya tú comiste en casa! ¡Ah! ¡Arrón con salchicha! ¡¿Qué arroz con salchicha?! ¡Bolitas de viento, Sangre! ¡Bolitas de viento! ¡Cállate! ¡Eso está mal escrito ahí! ¿Qué está mal escrito? ¡Eso no va así! ¿Qué está mal escrito? ¡La mesa! ¿Oferta? ¡Sí! ¡Eso le falta algo ahí! ¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado la H! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Viene la oferta de la lechonera alboricua! ¡Adultos pagan niños comen gratis! ¡Ay, tu lees eso, Pepito! ¡Ya tú sabes leer! ¡Verdad! Ay, mami, pero está mal escrito. Ay, eso no lleva a H. Pero vamos a aprovechar esta oferta de seguro. La comida está buenísimamente, Pepito. Señora, la H es porque el lechón está hot. El lechón está hot. Qué agradable el té. Me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Es bien feo. Es bien feo, pero es como agradable. Vamos a probar la comida. Aprovechar esa oferta que se ve buenísima. Siéntate allí, mi amor, adultos. Pagan niños, comen gratis. Sí, sí. Este... ¡Mierda! Permiso. ¿Qué desean por aquí? ¿Qué desean? Bueno, ya vamos a aprovechar esa oferta. El niño quiere lechón y arroz con gandules. ¿El qué? ¿El niño? ¿Mi niño? ¿Es un niño? ¿Es un más viejo que mi albicereño? ¿Cómo que un niño? Mira, por favor, más respeto. Ese es mi hijito. ¡Ah, su hijito! ¡Pepito! ¡Ah, Pepito! Y tiene nueve añitos. ¡Hola, Pepito! ¡Hola, Pepito! ¡Hola, Pepito! Y según dice... ¡Probando, probando, probando! Qué linda es, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Este es el fuego de Dios! ¡Señor! No, fue que le seguía ahí algo que le estaba picando. ¡Señor, más cuidado! Sí, dígame. ¿Qué le decía entonces? Está bien, mi amor. Ok. Bueno, pues queremos aprovechar la oferta que dice... ¿Adultos pagan niños comen gratis? ¿O es que eso es una oferta...? Sí. Espérate, espérate, espérate. ¡Miente! ¡Afrentado! ¡Afrentado eres tú! ¡Cállate la boca! ¡Ah, dígame! ¡Tengo una buena trabaja al país! ¡Cállate! Señor, eso es una oferta engañosa. No, no, no. Eso es de verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere el nene? Lechón y arroz con gándulas. ¿Y usted qué quiere? Un jugo pequeño. ¿Un qué? Un jugo pequeño. ¡Jugo, jugo! ¡Saltame el jugo! Bueno, viene aquí la oferta de Marejo, señores. Las lechoneras van a tener que cerrar. Ja, 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 ja. Las lechoneras van a cerrar. ¡Con la oferta! ¡Saltame! Contigo no puede trabajar. ¡Cállate! Por aquí, par nene. Gracias. Ahí está. Gracias. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállate, cállate para allá! ¿Cómo ve que ya están llegando la gente con la oferta? ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 mira. Entrando, 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 entrando. ¡Precisamente con usted quiero hablar! Mire, señora. Aquí no puede venir a vender nada. Esto es una lechonera. Aquí el negocio lo monté yo. No puede vender nada aquí. ¡Precisamente no vengo a vender! Ajá, ¿y a qué viene? ¡Ah, resulta que los negocios están muy malos en estos días! ¿Verdad? Ajá. Y yo me llegué hasta aquí a ver si usted podría cooperar con un poco de comida para este humilde, hambriento y resquebrajado estómago. ¡Claro que sí! Aquí a nosotros nos gusta ayudar a la gente necesitada. ¡Dígame si quiere comer! ¡Dígame si quiere comer! ¡Dígame si quiere comer! ¡Cállate para allá! Oye, contigo no puede trabajar. ¡Cállate! Si me metes el cucharón, ahí te lo pongo de collar. Mire, señor, le voy a decir una cosa. Usted tiene todas las razones. Los negocios están malos. Así que aquí no hay comida para nadie. Usted quiere comer, siga por ahí para allá. ¡Para donde vive tu madre! ¡Para allá! ¡Siga por ahí para allá! ¡Para donde se consigue comida! ¡Aquí no hay nada! ¡Mire, señor! ¡Venga acá! ¡Precisamente! ¡Yo sabía que usted me iba a llamar! Mire, usted... Mi amor, con la comida no se juega, ¿ok? Usted puede coger esta comida y comérsela, porque es que al nene no le gustó el arroz. ¡Precisamente quiero darle las gracias y que Dios le pague este alimento que usted me ha proporcionado! ¿Por eso? ¡Sí! ¡Eso vale 10 dólares! ¿Qué? ¡10 pesos! ¡Son 10 pesos! ¡Un momento! ¡Esa es la comida del nene! Y al nene no le gustó el arroz. ¿Qué dice ahí? Adultos pagan niños comen gratis, ¿verdad? ¡Párate para dentro! ¡Vámonos! ¡Qué rato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es la comida del nene! ¡Me hace el favor y me le trae un jugo al nene! ¿Un qué? ¡Un jugo! ¡Un jugo para el nene! ¡Salte! Miren lo que pasa es que... ¡Grande o pequeño! ¡Grande o pequeño para cualquiera! Miren lo que pasa es que la oferta dice, grande para que vuelvan. ahí está el jugo del nene gracias gracias señora que Dios se lo pague la comida está olorienta y la crema va pa' entro Dios quiera se ahogue con la aceituna se las metí con pepa pa' que se ahogue oye, Mike, contigo no la puede trabajar cállate, quieto mire, permiso si el nene se la llevó al señor ajá, perfecto y que pasa ahora pues que por favor al nene me le sirve ahora lechón con amarillo porque el arroz no le gustó algo tenía ese arroz que no le gustó amarillo, amarillo, amarillo amarillo, verdad, mi amor amarillo si si, para aprovechar la oferta es un vibrador que tiene el nene ahí jugando señor, por favor oye, Pai, contigo no la puede trabajar no me digas Pai no me digas Pai escucharon en su lima el pa' aquí bueno ¿qué dijo él? con amarillo con amarillo esta se va a desechar, verdad esta no se va a desechar esta va pa' aquí llévala al nene allí la llevo yo si, llévala tú choco amarillo hay mucho cuerito mi amor ya está por lo menos ¿todo bien por aquí? si, todo bien papi bueno, no, no, bien, no bien no no tengo un problemita porque ya miré la oferta que he hecho aquí adultos pagan y los niños comen gratis y tengo ¡alte! 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 ¡Cállate! ¿Por qué no puede comer porque es un niño? Ahí lo dices. Sí, pero él es de la familia. Él comió en casa esta mañana. ¿Ah, sí? ¡Embuste! ¡Embuste! ¡No, pues mírame! Explíqueme. Esa es una oferta que dice de los adultos padres los niños comen gratis. Entonces, mira, hay una señora ahí con un nene. Esa que está ahí, mira. ¡Cristina! ¡Ay, Alex! ¡Qué cachillé, Cristina! ¡Ay, como tú estás, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Estás preciosa! ¡Ay, gracias! Tú no has cambiado nada. Mira quién está ahí. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Wow, Pepito! ¡Tú sí estás grande, papi! ¡Ah! ¿En qué grado tú estás ya? ¿Eh? ¡Tercero! ¡Ah! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Y todo el abecedario! ¡Cuento del uno al cien! ¡Escribo y hablo inglés! ¡Pero lo que pasa es que yo estoy en un colegio privado! ¡Ave María! ¿Sabes lo que me dijo la última vez? ¿Qué te dijo? ¡Que cuando él sea grande, él quiere ser como tú! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ahí está, papi! ¡Ay, Alexia! ¡Estudia para que seas como yo! ¡Qué gusto verte! ¡Pasa por aquí, mi amor! ¡Buen provecho! ¡Gracias, gracias! ¡Buen provecho! ¡Que yo voy a arreglar algo aquí rápido! ¡Pues se quedará sin pensión si va a ser policía! ¡No, no, no! Te voy a decir una cosa, papi. ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú me dijiste de algo de los niños? ¡Ah, no! Que la oferta dice que los adultos pagan y los niños comen gritos. ¡A los clientes! ¡Más bueno! ¡Sí! ¡Así es! ¡Gracias! ¿Cómo está pelando? ¡Sí! ¡Dale! ¡Cabecito por ahí! ¡Sí! ¡Cabecito por ahí! ¡Sí! ¡Es ajo se ve bueno, oíste! ¡Ah! ¡Es ajo! ¡¿Qué? ¡Se ve bueno! ¡Sí! 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 ¡El lechoncito! ¡Tenemos amarillito y todo! ¡Jeje! ¡Pues yo quiero... ¿Qué quieres? ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Y un poquito de lechón! ¡Ah! ¡Un poquito de lechón! ¡Ah, bueno, pues seguro que sí! ¡Cállate! ¡Cuidito! ¡Cuidito! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Mira tú estás! ¡Tú estás igualita! ¡Vámonos de jugar, siguen igual! ¡Viejo, tú sí que estás igual! ¡Ay, Dios mío! ¡Si que estás idéntico! ¡Mira con quién estoy! ¡Pipito! ¡Ay, que bien tú estás! ¡Ay, que bien tú estás! ¡Mira, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡No te vas todo! ¡Te vas a comer tú! ¡Mire! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Te vas a comer! ¡Ah! ¡Pero! ¡Señor! ¡Pero qué le pasa! 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 Hace con ella lo que le dé la gana, ¿ok? ¿Así? Sí. Pues aquí los empanamos a todos. ¿Por qué? Eso es para los niños. Los adultos pagan, usted paga. Pues yo pedí un jugo. Tenga aquí el medio peso. Medio peso por el jugo. Y él me hace el favor y me le sirve al nene una comida para llevar. Calle, porque no se la quiere comer aquí. Ah, calle. Ajá. Ah, sí, calle. ¡Mira! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a buscar a Guardia! ¡Al policía! ¡Al policía! ¡Al voy a buscar salvaje! ¿Al policía? ¡Gache, tío manejo! ¡No la cajas allí! ¡Te echabaste, tío manejo! ¿Por qué? ¡Pero vamos a buscar al policía! ¡Ahora el policía te va a prender! ¿A mí? ¡Ah, qué tal! Yo no soy bobo. ¿Qué tú vas a hacer? Ya te he hecho. Aguantame. ¡Ahora soy nene! ¡Te voy a decir una cosa, papi! ¿Qué pasó con mis amigos? Espérate un momento. ¿Ah? Yo soy niño, soy menor. No me puedes hacer nada. ¡Ah, no! Soy menor, nene, mira. ¿Sí? ¿Sí? Pues precisamente para los menores hay una cárcel. ¿Y sabes quién está allí? ¿Quién? El hijo de Mameluco. ¿Quién es ese? Mameluquito. Así que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Vámonos! 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 it